Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Learn Up. Las noticias del tema de hoy son sobre Ande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un emocionante mensaje que ha llenado de esperanza a sus seguidores, la aclamada actriz Anne Rolso ha compartido un optimista vaticinio sobre el futuro, anunciando que está en camino un cambio positivo en su vida. Con sus palabras llenas de determinación y optimismo, Ande ha inspirado a millones al revelar su firme creencia de que tiempos mejores están por venir. Después de atravesar momentos difíciles y desafíos personales, Anne Rolso ha decidido enfrentar el futuro con una actitud positiva y esperanzadora. En su mensaje sincero, la talentosa actriz ha compartido su confianza en que los obstáculos que ha enfrentado se convertirán en oportunidades para crecer, aprender y prosperar. Para Anne Rolso, el anuncio de que su vida está a punto de mejorar es más que una simple afirmación. Es una declaración de intención, un compromiso consigo misma de perseguir sus sueños y alcanzar su máximo potencial. Con su característica determinación y pasión, Anne Rolso se prepara para recibir con los brazos abiertos las bendiciones y oportunidades que el futuro tiene reservadas para ella. La revelación de Anne Rolso ha sido recibida con una avalancha de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes han elogiado su valentía al compartir su perspectiva y su optimismo con el mundo. Su mensaje es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. A medida que Andersel se embarca en este nuevo capítulo de su vida, lo hace con la certeza de que está lista para enfrentar cualquier desafío que se presente en su camino. Con su determinación inquebrantable y su fe inquebrantable en el futuro, Anne se prepara para escribir el próximo emocionante capítulo de su historia con confianza, valentía y esperanza. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.